El 12 de diciembre celebramos en toda América la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. En esta ocasión quisiera que dirigiéramos nuestra atención a aquel hombre, San Juan Diego, que fue privilegiado al recibir estas manifestaciones de la Virgen en los albores de la evangelización en nuestras tierras. Por alguna razón, yo siempre pensé hace años que Juan Diego era un muchachito o era un niño cuando sucedieron las apariciones. Tiempo después aprendí que ya era un hombre mayor, pues sobre los cuarenta y tantos años, y un hombre viudo cuando sucedieron estas apariciones. Pero hay algo que me hizo reflexionar. ¿Por qué yo tenía la idea de que era un niño cuando sucedieron las apariciones? Y la respuesta a la que logro llegar es que esta preciosa narración de las apariciones de Guadalupe tiene todo el perfume, toda la sencillez, toda la pureza, todo el candor de los niños. Y esto es lo primero que quiero recordar de San Juan Diego, su corazón de niño. Un corazón dispuesto a creer, un corazón lleno de pureza y un corazón dispuesto a la obediencia. Como un buen hijo, como un buen niño. Un buen niño, un buen hijo de familia es así. Cree y confía en sus papás. Es puro en sus costumbres, en su cuerpo, en su lenguaje, en su mirada. Y además, es dócil y obediente a aquello que se le pide. Entonces tenemos a un hombre, un hombre ya crecido, por supuesto. Un hombre que ha tenido además la experiencia del matrimonio. Y al mismo tiempo, un niño. Un niño en su corazón. Uno de aquellos de los que dijo Cristo, tenéis que ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Este es Juan Diego. Este es el que tiene ese corazón de niño. La historia de la Virgen de Guadalupe nos muestra varias veces esa manera de obrar de él. Especialmente quiero recordar cuando este hombre, temiendo, oiga la frase que utilizo, temiendo que la Virgen se le apareciera y que le quitara tiempo porque estaba apresurado, porque iba a atender a un enfermo, temiendo que la Virgen le quitara tiempo, entonces va por otro camino. O sea, tú piensa cuánta sencillez y qué corazón tan limpio hay en ese hombre. Piensa. Él no quiere entretenerse hablando con la Madre de Dios porque está prestando un servicio de caridad. Ese es el corazón de Juan Diego. Y lo otro que quiero recordar, muchos hemos tenido la ocasión de visitar el Santuario de la Virgen y precisamente se recuerda cómo Juan Diego, después de todos estos acontecimientos, se convierte algo así como en el mayordomo de la casa. A mí me hace acordar de ese otro Juan, Juan el Evangelista. ¿Recuerdas cómo a los pies de la cruz Cristo le dice a la Virgen ahí tienes a tu hijo? Y luego el Evangelista comenta que desde ese momento Juan la recibió en su casa, en su vida, en su corazón. Bueno, ese fue también Juan Diego. Él se convirtió como en el mayordomo de la casa de la Virgen. Es decir, la alianza de corazones, la alianza que Él hizo con ella, no acabó cuando acabaron las apariciones. Estaba llamada a prolongarse en esta tierra y luego a tener plenitud de encuentro en la gloria del cielo. Qué bueno recordar a Juan Diego y qué bueno dejar que Él nos evangelice en este Adviento que estamos viviendo.